... Nobel Sámano fue objeto de un multitudinario homenaje... ...en la tarde-noche de ayer... ...en el Palacio de Festivales de Cantabria... ...antes de la interpretación de la obra cumbre... ...del más importante compositor contemporáneo... ...de nuestra música popular... ...la Misa Popular Cántabra recibió una placa conmemorativa del acto... ...que le fue entregada en nombre del gobierno... ...y de todos los cántabros por el consejero de Educación y Cultura... ...Miguel Ángel Serna... ...su hijo, en nombre del compositor... ...agradeció el reconocimiento a toda una vida dedicada a la música. Y quiero aprovechar la ocasión, así me lo ha pedido mi padre... ...para hacer extensible este reconocimiento a una persona en especial... ...alguien que ha compartido junto a él... ...más de medio siglo de convivencia... ...alguien que ha estimulado y apoyado en todo momento... ...y sin cuya colaboración... ...nunca hubiera escrito obras como las que esta noche estamos disfrutando... ...esa persona, su mujer... ...mi madre, María Teresa Calleja. La misa popular cántabra se estrenó el 8 de marzo de 1997... ...en la Catedral de Santander... ...la última vez que se representó... ...fue el 8 de febrero de 2008 en la Iglesia de Santa Lucía... ...por tanto, hacía siete años que no se representaba... ...intervinieron en el concierto la Coral Salvé de Laredo... ...el Coro Ronda Valle de Camargo... ...el Grupo de Danza Escobadonga... ...la Escolanía Salvé... ...el Grupo Sones de la Vega... ...Ana Gobantes al piano... ...Chema Murillo y Esteban Volado... ...con los instrumentos de cuerda... ...y Lorenzo Lizasso al órgano... ...todos ellos bajo la batuta de José Luis Ocejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues eso ha sido todo... ...les dejamos ahora con algunos de los pasajes de la Misa Popular Cántabra... ...pero volveremos, como todos los días, a las cuatro de la tarde... ...puntuales después del telediario. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!